Los cristales no se limpian solos. La gente los limpia, a menudo usando métodos ineficientes en situaciones inseguras. La tecnología y el diseño revolucionario de Anger Stingray nos muestra una mejor manera de limpiar ventanas de manera más eficiente mientras se mantiene la seguridad de los trabajadores. El Stingray está diseñado para limpiar hasta 5 metros, mantener a los empleados fuera de las escalerillas y eliminar el exceso de pulverización. Los productos químicos no se disuelven en el aire, todo mientras permite que se active el producto de limpieza desde el mango. El diseño único, triangular y de peso ligero de Stingray, paño giratorio, limpia ventanas interiores hasta un 25% más rápido y elimina el desperdicio y el exceso de pulverización. Desarrollado por Scott Card Protection, la limpieza de Stingray reduce la necesidad de limpiar el cristal a menudo con mucho tráfico aéreo al evitar manchas y huellas dactilares, limpiando hasta 1.600 pies cuadrados de ventanas antes del reabastecimiento. Con Anger Stingray, sus cristales se limpian más rápido y mejor todo mientras mantienen seguridad a sus trabajadores. Los cristales aún necesitan ser limpiados, eso no ha cambiado. La forma en que los limpiamos tiene compacto, todo en uno, diseño galardonado, 25% más rápido, 100% efectivo. Anger, quality tools for smart cleaning.